No nacía cuando Costa Rica ganó la última Copa Oro en el 89. Han pasado tres décadas. Es vergonzoso no tirar una puerta contra Panamá, un equipo que aún está en desarrollo. Ustedes no saben lo que es ganar una medalla olímpica de fútbol de oro, ni de bronce, es más, ni de cobre. No se han acercado. Son fracasos. Han ido a su primer Copa del Mundo en el 90 porque no fuimos nosotros por un tema extracánchera. Por tramposos. Y ubíquense. Por tramposos. Ustedes son el equipo chico de la CONCACAF. Hoy lo voy a decir y graben esto y no lo voy a volver a repetir. Hoy Panamá es más que Costa Rica en CONCACAF. Y me muero con los panameños de aquí en delante. Y voy con Panamá. Costa Rica ya no va a pasar al Mundial jugando así. Sin tirar la puerta no puedes ganar un partido de fútbol. Ojo con eso. Voy Panamá. Por eso no empatamos.